Buenos días, doctora. Buenos días. Les presento a la doctora María Eugenia Schroeder-Castagno. Ella realizó sus estudios de bioquímica clínica y química en la Facultad Química de Uruguay. Posteriormente hizo su maestría en autoinmunidad en el Instituto Pasteur de Montevideo y Facultad de Medicina Montevideo, Uruguay. Actualmente realiza estudios de doctorado en ciencias médicas en la Universidad Médica de Berlín, Charity. Su línea de investigación es acerca del rol de los neutrófilos en la neuromielitis óptica, así como también linfocitos NK y B. El día de hoy la doctora nos hace el honor de darnos el tema de inmunopatología en neuromielitis óptica. Le damos una cordial bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la amable presentación. Es un gusto estar con ustedes. Así que, bueno, muchas gracias. Y hoy les voy a hablar entonces de uno de los temas de mi doctorado, que es el rol de los neutrófilos en la neuromielitis óptica. ¿Bien? Esta enfermedad fue primero inicialmente reportada durante un congreso de medicina por Eugène Devic, que es un médico francés, en el año 1894, que presentó 17 casos de neuromielitis óptica. Y bueno, por eso clásicamente se le llama a esta enfermedad enfermedad de Devic, pero si no, también neuromielitis óptica. Como sabrán, esta enfermedad es una enfermedad severa, desmielinizante del sistema nervioso central. Tiene una prevalencia, es una enfermedad rara, porque la prevalencia mundial sería de 1 a 4,4 casos cada 100.000 habitantes. Esto sería no en las poblaciones asiáticas y ciertas poblaciones de África, que la prevalencia sería más alta. Pero se cree que estos valores están subestimados, ya que habrán muchos casos de neuromielitis óptica que son incorrectamente diagnosticados como esclerosis múltiple. La edad de presentación, en general, es entre los 35 y 45 años. El female y male ratio, o sea, en general, como muchas otras enfermedades autoinmunes, hay una mayor prevalencia en las mujeres. En el caso de pacientes, ahora les voy a mencionar lo que son los anticuerpos antiacuaforina 4, que me imagino que sabrán, pero esta enfermedad anteriormente se creía que era una forma rara, no respondedora a tratamientos de esclerosis múltiple, hasta que en el año 2006 descubrieron anticuerpos específicos contra uno de los más abundantes canales de agua en el sistema nervioso central, como son la acuaforina 4. Y entonces, ahí se clasificó, entonces, los pacientes que hay pacientes que son seropositivos para este anticuerpo que es dirigido contra ese canal de agua, acuaforina 4, mientras que hay pacientes que son negativos, serológicamente negativos, para este anticuerpo, entonces el ratio es 9 a 1 para aquellos seropositivos y 2 a 1 para aquellos seronegativos. Como ya mencioné, era considerada una forma rara, resistente a tratamientos de esclerosis múltiple, y contrario a esclerosis múltiple, que es una enfermedad, bueno, también inmunológica, autoinmune, donde juegan, tienen rol diferentes células del sistema inmunitario, como los linfocitos T. La neuromielitis óptica es una enfermedad autoinmune, mediada por autoanticuerpos, que como ya mencioné, serían dirigidos contra ese canal iónico, acuaforina 4, pero también hay alrededor de un 10 o un 15% de pacientes diagnosticados como neuromielitis óptica que tienen autoanticuerpos contra glicoproteínas de la mielina, pero esto está actualmente en discusión, si son realmente pacientes de neuromielitis óptica o es otra patología, esto está en debate. Las actuales terapias, como ustedes ya saben también, para esta patología es rituximab, o sea, son terapias inmunosupresoras, por ejemplo, asiatropin, micofenolate, mofetil, y después plasmafélicis, ya que es una enfermedad mediada por autoanticuerpos. Luego profundizaremos esto al final, ¿bien? Esta patología, como sabrán, tiene peor prognóstico que en comparación con EMES, porque en general las lesiones son irreversibles, con aumento, con una frecuencia, bueno, ustedes saben más de esto que yo, de relapses, y con esto, recuperación en general, sería irreversible, a diferencia de EMES, en el caso de relapsing remitting, y bueno, y dentro del criterio diagnóstico están los síntomas clínicos, la resonancia magnética y la presencia de estos autoanticuerpos, ¿bien? Han habido diferentes criterios diagnósticos para esta enfermedad, acá menciono uno, pero hay uno más reciente que creo que se los menciona al final, que este es Wingerchuk, revisado en el año 2006, que acá para hacer un diagnóstico de neuromielitis óptica es necesario la presencia de optic neuritis y mielitis aguda, eso tiene que estar, y además dos de los tres supportive criterios que apoyan, que los menciono ahora, este criterio diagnóstico incluyó ahora la serología, en referencia a este, a eso, en eso se diferencia de los criterios diagnósticos anteriores, que incluye los casos que tienen, son serológicos positivos para este aquaforina 4 o negativo. Entonces, para el diagnóstico, ustedes sabrán que son esos dos, definite NMO, esos dos, más dos de los criterios diagnósticos de abajo. Bien, las características de estas lesiones, de las lesiones en el sistema nervioso central, acá en la imagen que les muestro, es una TOS, donde se observa una lesión sobre más de tres vértebras, mientras que acá en la imagen de la derecha es una T1 con adolinium, y donde se observa neuritis óptica en el lado izquierdo. En referencia a la histopatología, en la imagen que les muestro, esto es una autopsia de un paciente que falleció por, bueno, neuromielitis óptica, donde se puede observar con las flechas indicando una desmielinización extensa en la sustancia gris y blanca, en la médula ósea. Y en esto que es característico y diferencia con respecto a MES, se observa granulocitos acumulados en la parte perivascular, acá se indica con una flecha, hay el mouse, estos son neutrófilos en la región perivascular y es otra autopsia de médula ósea del paciente. Bien, esto es característico, como mencioné, la acumulación de neutrófilos, esto no se ve en esclerosis múltiple. Bien. Por otro lado, en realidad no hay un modelo animal establecido que mimetice todas las características de neuromielitis óptica, pero uno de los modelos más utilizados es un modelo en el cual se le inyecta autoanticuerpos de un paciente con proteínas del complemento en el cerebro de los ratones y esto muestra características hitológicas similares a NMO, estos ratones. Se observa activación del complemento perivascular, a eso lo mencioné, también hay una gran acumulación de proteínas del complemento en la zona perivascular, además de neutrófilos en los pacientes con NMO. Y hay una gran infiltración de macrófagos y hay una gran desmielización y pérdida de este canal aquaforina 4. Ahora, posteriormente, profundizaremos por qué hay una pérdida de estos canales y una desmielinización. Bien, se ha observado en estos animales que cuando se le inyecta GCSF, que es un inductor en la médula ósea de la generación de neutrófilos, esto aumenta la severidad de las lesiones en NMO, en este modelo de NMO en estos ratones. Hablando de severidad, estoy hablando de inflamación, de porcentaje de desmielinización, de pérdida de este canal aquaforina 4 por daño de autoanticuerpos. Bien, mientras que en estos animales, cuando se utilizaba intraperitonalmente, se inyectaba un anticuerpo antineutrófilos para depletarle los neutrófilos, se observaba una reducción en la severidad de las lesiones correspondientes, similares a NMO en estos animales. Eso llevaría a pensar también en que hay un rol de los neutrófilos en esta patología. Por otro lado, también, en un tratamiento silvestat, se ha visto que este es un tratamiento que disminuye la actividad de la elastasa de los neutrófilos y que está asociada con la migración y el daño de tejido. Se observó que, administrando este tratamiento, se reducía la patología en estos animales. Bien. A pesar de que son muchas las evidencias, están creciendo cada vez más, que muestran un rol importante de los neutrófilos en esta patología, se sabe muy poco. Se hipotetiza con los datos in vitro, in vivo, o sea, en animales y en el laboratorio, es que pareciera que, como es una astrocitopetía mediada, un daño de astrocitos mediado por autoanticuerpos, las células plasmáticas, que son las células B maduras, que luego generan autoanticuerpos y luego generarían estos autoanticuerpos aquaforina 4, todavía no se sabe si es que son las que generan estos autoanticuerpos. Son intratecal, o sea, células plasmáticas residentes en el sistema nervioso central o afuera. En principio hay muchas evidencias que sostienen que sería afuera, pero hay evidencias en ambos sentidos. ¿Qué quiénes son los que generan, si se generan adentro del sistema nervioso o afuera los autoanticuerpos? Bueno, esto es todavía un tema en discusión, pero parecería, se hipotetiza, que las células plasmáticas generarían estos autoanticuerpos y estas atravesarían la barrera hematoencefálica. Todavía tampoco se sabe cómo, porque en ese estado sería como en estadios tempranos y no se sabe cómo porque luego habría un daño de la barrera, pero esto está todavía en estudio. Al atravesar la barrera hematoencefálica, estos autoanticuerpos se unirían a estos canales antiacuaforina, canales acuaforina 4. Estos canales acuaforina 4 son altamente expresados en diferentes regiones del sistema nervioso. Por ejemplo, en los astrocitos que están enfrentando la barrera hematoencefálica, expresan una gran cantidad de estos canales. Entonces, estos autoanticuerpos se unirían a estos canales presentes en estos astrocitos enfrentando la barrera hematoencefálica. Eso llevaría una activación de la vía clásica del complemento y eso, no sé si recuerdan, pero la activación del complemento llevaría en un stage final al daño de la célula, entonces al daño de astrocitos y además, o sea, promoviendo un ambiente inflamatorio y además las proteínas del complemento ayudarían también secundariamente a reclutar otras células del sistema inmunitario como son los eosinófilos, neutrófilos, macrófagos que amplificarían esa respuesta inflamatoria y luego favorecería ese ambiente inflamatorio a la ruptura de la barrera hematoencefálica y posteriormente también a daños de desmielinización, ahora voy a explicar por qué, y a daño neuronal y con los síntomas clínicos que observamos. Bien, no sé si ustedes saben que los astrocitos tienen un rol importante en la mielinización y en la remielinización tanto en la salud como en la enfermedad, entonces de manera directa, el daño de astrocitos, los oligodendrocitos son las células generadoras de la mielina. Entonces, el daño de astrocitos, que de alguna manera ayudan a los oligodendrocitos a generar mielina, llevaría indirectamente al daño de los oligodendrocitos y por tanto a la desmielinización. Bien, además modulan la acción de neuronas y microglia, todos factores asociados con la generación de mielina y con los oligodendrocitos. Este daño de astrocitos entonces indirectamente llevaría a una desmielinización y luego a la pérdida de neuronas, al daño exonal, como vemos en los síntomas clínicos. Entonces, el rol de los neutrófilos en NMO, como ya les dije, permanece pobre, se conoce poco, se sabe que el conteo de neutrófilos aumenta en el líquido cefalorraquidio durante un relapse y también las citoquinas asociadas con el reclutamiento y con la generación de neutrófilos se ha encontrado aumentado durante empujes, relapses, en pacientes en CESE, en líquido cefalorraquidio de pacientes con NMO. Entonces, a pesar de que hay un aumento, una gran evidencia que está apoyando un rol fundamental de los neutrófilos en la patogénesis de neuromielitis óptica, la implicancia de estos células en esta enfermedad todavía necesita más estudios y se conoce poco. Para empezar a profundizar un poco en los neutrófilos, creo que es necesario quizás repasarles algo, Silvina, la doctora Romero Suárez hace dos semanas, algo les repasó, pero yo les cuento otra vez, a visión general del sistema inmunitario. Bien, esta visión es del libro Shen Wei y no incluye las ILCs, de las que habló la doctora Romero Suárez, ni T-Rex y ni Virex. Es una imagen más simplista del sistema inmunitario. En la médula ósea se generan las células hematopoieticas pluripotentes, de ahí se generan los, como acá, de ahí se generan los progenitores linfoides y mieloides, y de los progenitores linfoides se generaría el sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos B, los linfocitos T, que luego al madurar los linfocitos B se transformarían en células plasmáticas, que son las que generarían los autoanticuerpos. Bien, luego del progenitor mieloide se generaría el sistema inmune innato, entre ellos llevaría la generación de neutrófilos, deosinófilos, pasófilos, monocitos y células dendríticas inmaduras. Luego los eritrocitos. Bien, luego tenemos las células que están residiendo en general en los tejidos, como son las células mastocíticas, macrófagos y dendríticas, pero las neutrófilos estarían circulando en la sangre y serían de alguna manera reclutados al sitio de inflamación en caso de una infección o en caso, por ejemplo, de inflamación, serían reclutadas desde la circulación al sitio de inflamación. ¿Ok? Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre, como pueden ver, entre 40 los valores de referencia, entre 40 y 74 por ciento. Estos tienen una vía corta, están generándose continuamente los neutrófilos, ¿bien? Y esta homeostasis en los neutrófilos es muy importante, luego les voy a explicar por qué, porque tiene una capacidad dañina importante si no se controlan estrictamente. Y ahora les voy a explicar cómo la desregulación de la función de los neutrófilos contribuirían con la patogénesis inflamatoria. Como les mencioné anteriormente, los neutrófilos se encuentran circulando en la sangre y en caso de inflamación e infección se liberan quimioquinas, citoquinas a la sangre que llevarían al reclutamiento a que estos neutrófilos circulantes extravasen los vasos sanguíneos y ahí ingresen al tejido, ¿bien? Una vez en el tejido, las neutrófilos tienen muchas maneras de eliminar tanto si son bacterias, así como son en respuestas autoinmunes. Tienen mecanismos muy dañinos, que ahora les voy a explicar, por tanto tiene que ser estrictamente controlado, ¿bien? Que esto estaría, ya vamos a ver, alterado en lo que sucede en varias enfermedades autoinmunes, en alguna de estas funciones. Bien, entre ellas la fagocitosis, ellos fagocitan microorganismos, desgranulan muchas enzimas que podrían ser dañinas para el tejido en el cual son reclutados, esto por eso también tiene que ser controlado y un mecanismo fisiológico muy dañino también que tienen los neutrófilos es el estallido respiratorio, donde lo que hacen los neutrófilos, una vez activados, algo que no les expliqué, acá están en un estado primeado y cuando llegan al tejido donde hay inflamación, se activan totalmente estos neutrófilos y expresan ciertos marcadores que veremos luego y eso lleva a la expresión, a la generación de estas especies radicalarias que son muy dañinas tanto para la digestión de bacterias, así como para el tejido que lo está reclutando, por ejemplo en el caso de inflamación estéril. Bien, estas especies reactivas son muy importantes para otros tipos de cosas como la muerte, por este tipo de muerte, como se llama la anetosis. No sé si han escuchado, pero ahora en enfermedades autoinmunes se está estudiando muy recientemente este mecanismo de muerte de neutrófilos porque es un mecanismo muy inmunogénico, se libera mucho contenido del interior de los neutrófilos, que en general los neutrófilos tratan de evitar la liberación de contenidos de su interior para no ser tan inmunogénicos y no promover de alguna manera la exposición y un ambiente inflamatorio. En general cuando un neutrófilo hace su función, tiene un mecanismo fisiológico de morir por una forma de muerte programada llamado apoptosis, que probablemente la conocen, que no es inmunogénica. De esa manera trata de mantener la membrana celular y morir la célula y luego ser fagocitada por macrófagos para evitar esa liberación de contenido del interior de neutrófilos y evitar ese ambiente inflamatorio. Eso es lo que sucede habitualmente. Y los macrófagos, una vez que fagocitan de esa manera controlada, como apoptosis, fagocitan los macrófagos y los neutrófilos, liberan citoquinas antiinflamatorias para promover un ambiente y resolver la inflamación, para evitar la inflamación. Pero hay otro tipo de muerte, como dije, más inmunogénica, llamada anetosis, que se habla últimamente, se está investigando mucho en el lupus, porque en este tipo de muerte lo que hace es otro tipo de muerte de neutrófilos programada en el cual se libera ADN con contenido de esas enzimas que tienen los neutrófilos tan dañinas, las ponen todas al medio extraceular. Imagínense que si esto sucede en un tejido, es muy inmunogénico y muy proinflamatorio. Bien, eso se llamaría netosis. Esta netosis, ahora vamos a ver que está alterada en el lupus y en otras patologías. Por eso es un ambiente muy inflamatorio. Como les mencioné, normalmente los neutrófilos mueren por apoptosis, liberan lo que se llama faz ligando, que se une a un receptor en la superficie de los neutrófilos, e induce la muerte por caspasas, que me imagino que les suena, y muriendo de forma no tan inmunogénica. Entonces, alteraciones en los neutrófilos, en estas funciones que les acabo de mencionar, se ha visto, por ejemplo, una alteración, un aumento de generación de NETS, este tipo de muerte que les mencioné, muy inmunogénica, muy inflamatoria, se ha visto en lupus, también se ha visto en esclerosis múltiple, también se ha visto que en lupus hay una disminución de la degradación de estos NETS, o sea, de estas redes de ADN, enzimas y componentes muy inflamatorios, eso es importante, que haya enzimas que degraden esto, porque si no también sería muy inflamatorio, hay enzimas en circulación encargadas de eso, las DNAs, que el lupus está alterado. Luego, si hay una alteración en la fagocitosis, por ejemplo, de los macrófagos, las células que estaban muriendo de una forma no tan inflamatoria como es la apoptosis, harían una secundaria necrosis, que es otro tipo de muerte, muy inmunogénico y muy inflamatorio. Por eso, si los macrófagos están alterados, su fagocitosis, el clearance de neutrófilos está alterado, también promovería un ambiente inflamatorio. También se ha visto que hay un daño en este estallido respiratorio. Yo les dije que estas moléculas son muy dañinas, son para digerir y matar microorganismos, así como son muy dañinas porque oxidarían proteínas, lípidos en los tejidos donde está la inflamación, por tanto, muy dañinas para los pederos, para las células alrededor de donde se encuentra la inflamación. Y también hay alteraciones en la desgranulación y disminución en la apoptosis, como en la artritis reumatoria. Entonces, la alteración en todas estas funciones de neutrófilos se ha visto en otras enfermedades inflamatorias crónicas. Bien, simplemente quería mencionarles que los neutrófilos tienen muchos receptores y entre ellos tienen un receptor de la región FC, no sé si recuerdan los anticuerpos, que tenemos autoanticuerpos circulantes en la circulación. Entonces, al tener ese receptor para la región FC, al unirse el anticuerpo circulante en la sangre, podría esto llevar a un priming, a una activación, de alguna manera, de los neutrófilos que luego se volverían más proinflamatorios. Bien, luego acá les menciono que hay varias enzimas que ya a grosso modo les estuve mencionando, que son liberadas durante la respuesta de los neutrófilos, tanto en infección como en enfermedades autoinmunes. También hay receptores para proteínas del complemento, que si hay activación, como vimos, la patogenia de neuromielitis óptica, esto también llevaría a la activación de neutrófilos y a promoción de ese ambiente inflamatorio promedio por los neutrófilos. También se ha visto que en la circulación de varias enfermedades autoinmunes hay autoanticuerpos contra gránulos, proteínas de los neutrófilos, que llevan a la activación de estos neutrófilos, porque normalmente los neutrófilos están en un estado como de tranquilos, están resting, resting, como diría, inactivos, y es ante respuestas, ante moléculas inflamatorias que se activan y empiezan a ser proinflamatorios los neutrófilos. Mientras tanto, están dando vueltas en la sangre y por todo el organismo. Bien, también hay autoanticuerpos que al unirse acá a la región, en la región FC, llevarían a esta activación. Por eso, la presencia de autoanticuerpos en el suero, como se observa en las enfermedades autoinmunes, llevaría a esta activación de los neutrófilos que se encuentran en circulación. Ahora les voy a comentar un poco sobre los resultados de nuestro grupo, que fuimos, nuestro grupo fue el primero en publicar y en estudiar neutrófilos, el fenotipo y la funcionalidad de los neutrófilos circulantes, o sea, en la sangre de pacientes con neuromielitis óptica, con esclerosis múltiple, en comparación con healthy controls, con controles sanos. Y esto fue realizado por Laura Hertwig, la estudiante doctorado anterior en nuestro grupo, donde ella, ahora los resultados siguientes que les voy a mostrar, es siempre comparando neutrófilos provenientes y purificados de sangre de pacientes con estas patologías y controles sanos. Bien, en la gráfica de la izquierda les muestro el nivel de expresión en el eje Y, el nivel de expresión de todo el large receptor 2, yo le hablé antes de los receptores y marcadores que hay en la superficie de neutrófilos, este toilect receptor 2 aumenta su expresión cuando los neutrófilos se activan. Bien, en el caso de un ambiente inflamatorio, eso llevaría a la activación y a la expresión de estos receptores en los neutrófilos. Ella observó que había un aumento de la expresión de ese receptor asociado con la activación de neutrófilos en pacientes con neuromielitis óptica y esclerosis múltiple en comparación con healthy controls. Luego también estudió la expresión del receptor FMLP. FMLP es una señal inflamatoria que se libera en casos de unas inflamaciones y eso lleva a la expresión de este receptor o por tanto a la activación de neutrófilos. Y ella en el eje Y muestra eso y ella observó que hay un aumento de la expresión de este receptor en neuromielitis óptica y en esclerosis múltiple en comparación con los controles sanos. También ella estudió el nivel de expresión de este CXCR1 que es necesario para reclutar neutrófilos al sitio de inflamación y ella observó que había un aumento de la expresión de estos receptores en NMO y MS en comparación con healthy controls. Entonces estos resultados muestran que los neutrófilos circulantes en estas patologías, neuromielitis óptica y esclerosis múltiple, muestran un estado activado, por tanto hay un ambiente inflamatorio en comparación con el control sano. Además ella estudió también la migración de estos neutrófilos. Esto es fundamental porque si la migración está disminuida, el neutrófilo no podría ser reclutado al sitio de inflamación. Entonces ella acá estimuló con este estímulo inflamatorio, FMLP, recuerdan que los neutrófilos aumentan la expresión del receptor para este FMLP una vez en un ambiente inflamatorio. Y ella acá en el EGI muestra nuevamente, son neutrófilos de sangre periférica de estos pacientes, muestra el delta entre healthy control, cada uno fue comparado con su respectivo par sin ser estimulados por FMLP. Entonces ella observó que había una disminución en la migración de los neutrófilos en pacientes con NMO y MS en comparación con, bueno, NMO con los controles sanos. O sea, hay una alteración también de la actividad, a pesar de que tienen un fenotipo activado, los neutrófilos, tienen una disminución en NMO de la migración. También ella observó con dihidrorhodamina, esto es una molécula que al unirse a moléculas oxidantes se oxida y es fluorescente, que es lo que se mide por citometría de flujo. Ella, y acá ella es lo que expresa, esto se interpreta como estallido respiratorio, nuevamente expresa un delta, estimulado y no estimulado que es FMLP. Y entonces ella observó que había una disminución en el estallido respiratorio en esclerosis múltiple en comparación con healthy control y eso es lo que ella observó. Por tanto, observamos que a pesar de que los neutrófilos circulantes en la sangre de neuromielitis óptica y de esclerosis múltiple muestran un estado activado, que como les dije, normalmente está en un estado de reposo, que solo en un ambiente inflamatorio pasarían hasta un estado activado, los neutrófilos de neuromielitis óptica muestran funciones comprometidas, disminuidas en comparación con esclerosis múltiple. Esto entonces sugeriría una diferente función, involucramiento de los neutrófilos en M.O. en comparación con esclerosis múltiple. Recuerdan que yo les mencioné que los neutrófilos se estaban acumulando en el espacio perivascular de las lesiones de neuromielitis óptica, pero no en esclerosis múltiple. Bien. Entonces, ya hemos visto que alteraciones en la función celular, bueno, en muchas funciones, entre ellas la función celular de las enfermedades inflamatorias, como artritis, reumatoide y todo esto, se ha visto que hay una disminución de la muerte de neutrófilos. Yo les mencioné hoy que si había una disminución de la muerte, los neutrófilos que normalmente intentaban cumplir su función y morir por una forma no inmunogénica, menos inflamatoria como es la apoptosis y ser limpiados por los macrófagos, si estos no están siendo limpiados por macrófagos, como en esta patología, se estarían acumulando y esto podría ser en parte o porque los macrófagos no están haciendo bien su función, porque la tienen disminuida, porque los neutrófilos están muriendo menos de lo normal y eso llevaría a la acumulación de neutrófilos y por tanto un ambiente inflamatorio que podría favorecer la cronicidad y la inflamación crónica como se observa en esta patología. Entonces, los neutrófilos parecerían ser un target interesante para novedosos tratamientos. Hablando de tratamientos, no quería dejar de mencionarles entonces cuáles son los tratamientos que ustedes algunos ya por supuesto conocen, los utilizan en la diaria para el tratamiento de estos pacientes, entre ellos los que están actualmente en utilización son Rituximab, que el target, el blanco del Rituximab, es un autoanticuerpo quimédico que se une a CD20, que este CD20 está expresado en las Naive y Memory B-Cells que están circulantes. Pero el tema es que estudios han mostrado que el tratamiento con Rituximab no disminuye el título de autoanticuerpos contra aquaforina 4. ¿Bien? Algo que no les mencioné es que, como vimos, la patogenia en aquellos que son seropositivos con aquaforina 4, la patogenia se propone eso. No se sabe bien cómo sería la patogenia, se está estudiando, de aquellos que son seronegativos, porque si es una astrocitopatía mediada por autoanticuerpos, en aquellos seronegativos, no se sabe que es que si hay otros autoanticuerpos que todavía no se han encontrado, que se unen a otro antígeno diferente a aquaforina 4, o que esta, cuál es la patogenia, se desconoce todavía. ¿Bien? Pero este Rituximab, entonces el efecto observado por Rituximab no sería por disminución, entonces parecería, de esos autoanticuerpos en sangre. Parecería, se dan ahora también estudios muy recientes, están estudiando diferentes poblaciones de células B, acá el experto es el doctor Álvarez González, y entonces se ha visto que una modificación en esas poblaciones, lo que ahora se está hablando son las B-RECs, que son antiinflamatorias, y otras poblaciones de células B, y a su vez el efecto de tratamientos alteraría, además de la enfermedad, el balance y la frecuencia de una población con respecto a otra. ¿Bien? Entonces el Rituximab, quizás el efecto no sería por efecto en los antianticuerpos, antiacuaforina 4, sino provocaría alteraciones en esas poblaciones de linfocitos B, que llevaría a la patogenia de neuromielitis óptica. ¿Bien? Es por eso que hoy se está en Clinical Trades, se está estudiando, antioanticuerpos anti-CD19, no anti-CD20. El CD20 yo mencioné que se expresaban en las naive y memory cells, pero las que pareciera ser, las que generarían finalmente los autoanticuerpos que generarían la patogenia, serían las plasmoblasts y plasmositos. Entonces estos plasmoblasts o plasmositos no expresan CD20, pero sí expresan CD19. Entonces esta sería una terapia que se está buscando, se está estudiando estos autoanticuerpos anti-CD19. Además, como ya saben, se utilizan terapias inmunosupresivas, como son asiatropin, mycofenolate, mofetil, todo que de alguna manera afecta a la generación de linfocitos B. ¿Bien? Y también como es una enfermedad mediada por autoanticuerpos, plasmaféresis sería considerado como un tratamiento para estos pacientes. Aunque, por supuesto, ustedes saben que los tratamientos son diferentes en el caso de la inflamación crónicamente y para disminuir en el caso de un ataque, tienen objetivos diferentes. Entonces, otro tratamiento que actualmente ahora está en estudio, como yo les mencioné, que las proteínas del complemento tenían un rol fundamental en la patogénesis, se está estudiando, está bajo ensayos clínicos, tenemos el euculizumab, que inicialmente se utiliza para la anemia paroxística nocturna, que es un inhibidor de la proteína del complemento C5, que si se bloquea, inhibe el C5, evita que el C5 se clive a C5A y B, que son muy proinflamatorios. Entonces, este euculizumab, que es utilizado para otra patología, ahora está en clinical trial para neuromielitis óptica. También se está estudiando el efecto, si es posible también, del receptor anti-interleuquina 6. Este anti-interleuquina 6, se ha visto el tocilizumab, como ya saben que se ha utilizado un anticuerpo anti-receptor de interleuquina 6, por ejemplo, partitis reumatoidea. Ahora se está estudiando entonces en neuromielitis óptica, ¿por qué? Se ha visto que in vitro la interleuquina 6 potencia la sobrevida de las células plasmáticas, o sea, las generadoras de estos anticuerpos, y se ha visto in vitro también que, en presencia de interleuquina 6, las células plasmáticas liberan este autoanticuerpo antiacuosponina 4. Bien. Además, se ha visto que durante los ataques hay un aumento de esta citoquina en interleuquina 6, en el líquido cefalorraquidio, así como un aumento del receptor de interleuquina 6 durante estos ataques. También se ha visto que hay un aumento de células plasmáticas durante un ataque, y también, además, se sabe que la interleuquina 6, junto con la interleuquina 8, lleva al reclutamiento de neutrófilos al sistema nervioso central. Entonces, se ha visto que hay un aumento de estas citoquinas en el líquido cefalorraquidio. Entonces, por varios lugares ya vemos que este interleuquina 6 y su receptor tienen, pareciera, tener un rol importante en esta patogénica. Entonces, se están estudiando estos autoanticuerpos en la enfermedad neuromielitis óptica. Luego, por supuesto, también se está buscando autoanticuerpos que bloqueen la unión de estos autoanticuerpos antiacuaforina 4 a los canales. Y luego, lo que, por supuesto, se sigue buscando y está más en pañales todavía, se estudia la remielinización, que es lo ideal, además, de evitar disminuir los ataques, la frecuencia de empujes y entonces. Algo que les quería mencionar, que también probablemente ya lo saben, pero es que es importante diagnosticar, bueno, correctamente neuromielitis óptica de esclerosis múltiple, porque, además de que la enfermedad es más severa, si se le da un tratamiento como interferón beta, se ha visto que tratamientos de esclerosis múltiple pueden exacerbar la enfermedad neuromielitis óptica. Bien, como interferón beta, se sabe que aumenta la frecuencia de relapses, o sea, de empujes, de ataques. Y natalizumab y fingolimó también se ha estudiado y se ha visto que aumenta la actividad de la enfermedad. Por tanto, el diagnóstico certero, además de la severidad de la enfermedad de neuromielitis, en comparación con esclerosis múltiple, relapsing remitting, es importante por las decisiones terapéuticas. Bien, y bueno, y para mencionarles como último, hay algunos tratamientos que están en estudio, en ensayo clínico, no les he mencionado, me quise focalizar en algunos. También se está estudiando tratamientos dirigidos a neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, o sea, y quería focalizarme en neutrófilos como silvestat, que hoy les mencioné anteriormente, que disminuye la actividad de la alastasa de los neutrófilos, que es importante para la migración y para el daño de tejido. Entonces se ha visto que este silvestat disminuye la patología en modelos animales. Bien, entonces para resumir, para concluir, a grosso modo les quería mencionar que sí, que aumentar los conocimientos en la fisiopatología y su relación con el curso clínico de la enfermedad, ayudaría a predecir respuestas de los pacientes a terapias, predecir actividad de la enfermedad, etc. O sea, una mejora en el entendimiento de las alteraciones del sistema inmune durante la enfermedad y también bajo el efecto de tratamientos. Como les dije, luego algunos tratamientos ya se han visto que alteran las poblaciones de células B, y entonces eso podría de alguna manera también promover o lo que fuera y es un posible efecto del rituximab. Entonces, al entender y hacer un seguimiento del sistema inmunitario, además de MRI y de datos diferentes, datos clínicos, también hacer un seguimiento del sistema inmunitario sería importante para tener una visión más completa de la respuesta clínica del paciente. Bien, entonces, novedosos tratamientos que tengan como blanco estos jugadores del sistema inmune, como los neutrófilos y proteínas de complemento, pero quería centrarme en neutrófilos, son necesarios y bueno, que como ya les he venido diciendo, cada vez aumenta la evidencia que apoya un rol fundamental de los neutrófilos en la enfermedad, en la disis, y esto como ya hemos visto, si de alguna manera disminuimos esa, por ejemplo, acumulación de neutrófilos en el tejido, porque si hay funciones alteradas y corregimos esas funciones alteradas en los neutrófilos, por ejemplo la muerte, si la corregimos con tratamiento, si eso es lo que estamos estudiando actualmente, mi trabajo de doctorado, si hay una alteración en la muerte de neutrófilos que podría llevar a la acumulación de esos neutrófilos y por tanto a una inflamación crónica en las lesiones en el sistema nervioso central, como se ha visto también en otras patologías que esa acumulación llevaría a una inflamación crónica. Entonces, entender mejor qué está alterado, en qué funciones estarían alteradas en estos neutrófilos, podrían ayudar a disminuir la inflamación y además se sabe que los neutrófilos mediante citoquinas liberan proteínas, regulan la función de otras células como las células B y otras y controlarían también la inflamación. Entonces, si entendiéramos cómo controlar de alguna manera la función de los neutrófilos y encauzarlas a nuestro favor, por ejemplo, de manera antiinflamatoria, podríamos reducir quizás los síntomas clínicos que observamos en los pacientes. Estas son hipótesis que, bueno, ahora actualmente estamos eso intentando entender, especialmente focalizándonos en la muerte de los neutrófilos. Y también con el doctor Álvarez González, ahora empezamos a estudiar las células B y además, como la doctora Romero Suárez, tiene más experiencia en las encasos que hemos venido estudiando en la salud natural killer. Bueno, agradecimiento a nuestro grupo de trabajo, al grupo de Infante Duarte, a la doctora Silvina Romero Suárez, que siempre está apoyando, a nuestra técnica Natalia. Bueno, acá no lo menciono, pero al doctor Álvarez González, que es un gran apoyo y nos da la visión clínica en el grupo, así que fantástico. Además, en el grupo de neurólogos que están en el hospital de Yarité Mite, el profesor Friedman Paul y otros neurólogos que nos asisten, y las enfermeras, y bueno, a Daddy Bayer, que son los que me apoyan mi trabajo de doctorado. Y muchas gracias, esto es una imagen de Altegel, donde está cerca, donde está el aeropuerto, acá en Berlín. Muchas gracias por su atención, y acá les quería dejar simplemente los que les mencioné, que es último criterio de neuromielitis óptica, sobre el diagnóstico de neuromielitis óptica. Bueno, eso es todo. Abierta pregunta, si quieren. Gracias, doctora, para su excelente ponencia. Si tiene que tener alguna duda. Hola, doctora Nayeli Sánchez, y estoy en la clínica de enfermedades desnializantes en este hospital. A ver, espera que me, perdón un segundo, voy a ponerme auriculares para escuchar mejor. A ver si se escucha mejor. A ver, a ver, a ver, ahí subo el, ok, a ver si escucha ahí. ¿Cómo? Espera, un segundo, perdón, un segundo. Sí, 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 ahora escucho. Gracias, doctora, por la información tan valiosa que nos compartió. Yo tengo un par de preguntas. Quisiera saber su opinión con respecto a que si estas funciones alteradas de los neutrófilos en la neuromielitis óptica podrían contribuir también a los espectros distintos que vemos de presentación en esta enfermedad. Me llama a mí mucho la atención que tenemos pacientes que cumplen los criterios con anticuerpos positivos, pero hay una variedad impresionante de secuelas. O sea, hay pacientes que tienen muchas recaídas, no responden bien al tratamiento, pero se recuperan perfectamente, comparados con otros pacientes que a veces tienen una sola recaída y con anticuerpos positivos y quedan con secuelas muy severas. Y no sé si a lo mejor tendría que ver con lo que nos habló de las funciones alteradas de los neutrófilos. Sí, muy interesante la pregunta. Gracias. Sí, en realidad podría ser, son hipótesis, todo hay que demostrarlo, pero sí que podría ser que algunos pacientes presentaran algunas funciones alteradas y otros no. O sea, se sabe, se ha estudiado, esto también es información muy reciente porque actualmente se sabe que hay diferentes poblaciones de neutrófilos en circulación en un mismo paciente. Entonces, podría ser, sería interesante estudiar además poblaciones de neutrófilos en los diferentes pacientes además de las funciones. Entonces, podría ser que algunos pacientes presentaran además de funciones alteradas diferentes, eso, un aumento en cierta población que podría de alguna manera tener relevancia en sí en la respuesta clínica. Sí que podría ser, yo, de eso, es toda información bastante reciente, se sabe muy poco, como sabemos de neuromielitis óptica, ya que se creía hasta hace muy poco que era una forma de esclerosis múltiple. Entonces, eso que yo sepa, todavía no se ha demostrado, pero creo que podría ser una posibilidad, sí, de que pacientes diferentes tuvieran diferentes poblaciones de neutrófilos, cantidades diferentes y además diferentes alteraciones en sus funciones. Sí, podría ser. Y otra pregunta más, quisiera saber su opinión con respecto a las terapias combinadas, dado que como ya nos explicó, no tenemos una terapia específica dirigida, ahora sí que contra los receptores, el complemento, bueno, moléculas que ya se están desarrollando, pero con las cuales todavía no contamos. Vemos frecuentemente que pacientes no responden, por ejemplo, solo a rituximada o solo a satioprina y tenemos que combinarlos. Pero ahora, con respecto a lo que usted nos explicó, pues sí suena bastante lógico, aunque pues llevamos de acuerdo a los efectos adversos que eso nos puede ocasionar. ¿Cuál sería su opinión con respecto a las terapias combinadas? Sí, exacto. Capaz, en eso no soy experta, yo puedo plantear hipótesis, capaz que el doctor Álvarez González podría aportar como clínico, pero creo que como química, sí, cada vez que claramente que utilizamos un tratamiento y como ya les he mencionado, el uso de ciertos tratamientos puede alterar ciertas poblaciones. Como dije, se está estudiando ahora en rituximab y en otro que se ha visto que ciertos tratamientos como rituximab, amicofenolate, mofetil, ahora no recuerdo en este preciso momento, me disculpo, pero que alteraba ciertas poblaciones. Entonces, sí, es importante, sería bueno medir, además, si fuera posible, diferentes poblaciones celulares en la sangre, más específicamente, neutrófilos y entre otros, para ver si un cierto tratamiento afecta. Al darle un tratamiento y combinar con otro tratamiento, puede estar alterando ciertas frecuencias habituales que hay en la circulación y eso, de una manera, la combinación de esos efectos llevar a una respuesta adversa e inclusive quizás más dañina para el paciente que sin ese tratamiento combinado. O sea, claramente cada vez que damos un tratamiento, estamos, tiene sus efectos adversos. O sea, entonces, no soy experta, habría que hacer un estudio de esas terapias combinadas, pero no soy experta, tendría que ver en bibliografía, combinando qué tratamientos, qué efectos provocaría que se ha estudiado en diferentes ensayos clínicos. Eso podría ser interesante para una próxima charla, pero ahora no les puedo dar ejemplos específicos hasta no poder consultar antes datos clínicos. ¿Bien? Gracias. De nada. Doctora, doctor Héctor Alberto González Susigli, profesor titular de aquí de, pero encargado de la clínica de trastornos del movimiento. Así es que esto es demasiada ciencia para este campesino. Una pregunta nada más, ¿transplante de médula ósea como tratamiento en este tipo de patología? Se ha visto que la esclerosis múltiple puede llegar a ser una terapia de utilidad. ¿Qué opina al respecto con la situación de poder prácticamente depletar las células células y poner células nuevas que no tengan las características que usted mencionó? Bueno, me disculpo, pero en ese caso no recuerdo que se haya propuesto, no recuerdo si eso se ha propuesto para neuromielitis óptica. No puedo decir nada al respecto, me disculpo. No, no se preocupe, pero la pregunta es, ¿en la población de neutrófilos tendrá algo que ver el que se trasplante una médula nueva? ¿Sí influye? Si influye, ¿lo llegaste a escuchar? ¿Cómo influir? Yo creo que sí. En general, toda modificación, cambio podría influir, pero ¿cómo influiría? O sea, si yo por ejemplo, estamos acá con la doctora Romero Suárez discutiendo. Bueno, es posible que la nueva médula ósea produzca neutrófilos que estén menos alterados, ¿no? Sí, como podría ser, exacto. Serían, podrían ser, por ejemplo, neutrófilos que no tuvieran esas funciones disminuidas y de alguna manera funcionara más normalmente y por tanto no tuviéramos una patogenia tan agresiva. Eso sí, pero son hipótesis. Eso podría ser, pero hasta no ser demostrado todos siguen siendo hipótesis. Y no recuerdo ensayos clínicos, no recuerdo en este momento que hayan estudiado eso. No. Por tanto, no puedo mencionar más al respecto. Muchas gracias. ¿Estás hablando? Sí, 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 estoy escuchando, sí. ¿Ah, estoy yo? Perdón, es que se está repitiendo como eco, ¿eh? Disculpe, doctora. Ah, entonces aquí enchufo, enchufo, a ver si se escucha menos eco. Ya, 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 algo bien. Ahí se escucha, a ver, espera un segundo, perdón. Ahí se escucha menos eco. Sí, no, ya se escucha bien, se escuchó poquito. Bien. Es que básicamente tratando de hacer la inferencia, pues, por la circunstancia de que sí en algunas enfermedades o ningunas como en este caso, la esclerosis múltiple, si se pudiera hacer una terapéutica, pues creo que también ustedes como expertos en ese sentido probablemente puede ser una propuesta interesante, ¿no? Claro, sería eso. Eso me parece, sí, por eso, gracias por la pregunta, porque me parece una posibilidad interesante podría ser y restituir, por ejemplo, como decíamos acá con la doctora Romero Suárez, los neutrófilos de pletar, como hacían en el modelo animal, los neutrófilos del paciente y de alguna manera administrarle neutrófilos sin las alteraciones observadas en neuromielitis óptica y de alguna manera ahí mejorar la patología. Hay varios jugadores inmunológicos, no solo neutrófilos, como vimos en la neuromielitis óptica, pero eso podría quizás mejorar la patología, sí. Podría ser una propuesta muy interesante a estudiar, sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la pregunta. Doctora, buenos días. Buenos días. Presidenta Reyes, residente de Medicina Interna. He leído últimamente mucho sobre esto que usted nos acaba de comentar, sobre la antetosis. Sí. Hay patologías muy diversas que van desde el SIDA, la artritis reumatoide, y pues ahorita en neuromielitis óptica. ¿Qué es lo que determina que en un paciente se presente, por ejemplo, con lesión pulmonar, como sería un SIDA, o en otro paciente se presente como una neuromielitis óptica? ¿Serían cuestiones genéticas, epigenéticas? ¿O qué es lo que, o diversas poblaciones de neutrófilos? Entonces, me llama la atención, pues, el espectro tan variado en el cual está indicado esto de la antetosis. Ah, sí. Bueno, les debo decir que de esto de antetosis, Brinkman en el año, creo, 2009, acá en Berlín, los expertos justo que empezaron con antetosis, son, acá están en Berlín, en Max Planck, y en realidad se sabe poco de antetosis. Por eso es que se está estudiando ahora actualmente mucho en lupus y en otras patologías autoinmunes. Se sabe muy poco qué es lo que, en ciertas condiciones, puede inducir netosis o, en otros casos, otro tipo de muerte menos inflamatorio, como es la apoptosis. Se sabe que en un ambiente más inflamatorio quizás podría promoverse netosis, pero eso depende mucho del ambiente en el que se encuentra el neutrófilo y la combinación de señales. Lo que sí se sabe es que cuando se induce un tipo de muerte, de alguna manera se inhibe el otro tipo de muerte. Entonces, es un juego de señalizaciones ahí, proinflamatorias, antiinflamatorias y todo, que lleva a esa activación de diferentes cascadas de activación en los neutrófilos, que se promueve un tipo de muerte u otro. Puedo tener apoptosis a la vez, pero cuando en una célula se induce netosis, se inactiva la apoptosis. Bien, eso sí se sabe. Lo que no se sabe tanto es por qué en ciertas situaciones se induce más netosis a apoptosis. Yo hoy les mencioné que los neutrófilos tienen un receptor FC para la región FC del anticuerpo. Entonces, eso sí se ha estudiado, que autoanticuerpos circulantes, al unirse a las regiones FC, promoverían la activación de los neutrófilos y quizás activarían una forma más netótica, netosis. Eso sí está estudiado, se ha visto, creo que en lupus y creo que también en artritis reumatoide. Bien, pero se sabe, debo admitir que se sabe poco de qué es lo que lleva a un tipo de muerte u otro. Se sabe poco. ¿Por qué? Así que espero en una próxima charla poderles contar los últimos avances en el tema. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Agradecemos mucho su tiempo, doctora, y toda la información muy útil para nosotros compartida. Esperamos pronto tenerla nuevamente en alguna otra conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer conocerlos y espero poder darles otra charla y informarles los últimos avances en referencia a sus preguntas. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Gracias, doctora. Gracias. ¿El doctor César está por ahí? Gracias. ¡Gracias!